Aunque no hay escasez de opciones, puede ser difícil encontrar comida preparada de buena calidad. No te preocupes, para eso estamos. Estas son comidas baratas y realmente deliciosas que tienes que probar. Por menos de $2, puedes comprar un McTable en McDonald's. Un McTable tiene dos hamburguesas de carne, queso americano, cebolla, pepinillos, mostaza y ketchup. Es muy rica, y tiene 390 calorías para llenarte por el resto de tu ocupado día. ¿Un consejo? La hamburguesa doble con queso de McDonald's es la misma, pero con dos rebanadas de queso. Así que, a menos que realmente te guste el queso, puedes ahorrarte unos centavos eligiendo la McTable. Hay estudiantes que viven de las pizzas de Little Caesars. Hay que admitir que no son las mejores pizzas, pero cuestan $5. O sea, tienes que probarlas al menos una vez. Son ocho rebanadas con un total de más de 2.200 calorías, suficiente comida para todo un día. Por un dólar más, puedes convertirla en una extra most bestest, con pepperoni y queso extra. Y nunca puedes pedir demasiado pepperoni o demasiado queso, así que elige esta opción si puedes. Aunque Racing Canes es conocido principalmente por sus palitos de pollo, no te pierdas sus tostadas tejanas. No son de pan precortado. En su lugar, es un pan de molde cubierto con semillas de sésamo cubierto con una combinación de ajo y mantequilla. El pan se asa para que sea crujiente, pero sin quemarlo. El resultado es una tostada tejana que recordarás por el resto de tu vida. Cuando hablamos de comida barata, es difícil superar el combo de hot dogs de Costco por un dólar con 50. Te dan un hot dog grande y un refresco de 600 mililitros. Esta salchicha no solo te satisface, sino que es deliciosa. Costco en realidad pierde dinero cada vez que vende un hot dog, pero estos ayudan a mantener a sus clientes leales contentos y aumentan el tráfico en sus tiendas. Así que, la próxima vez que tengas hambre, ya sabes a dónde ir. El patio de comidas de Costco. Aunque los precios varían según el local, comprar un McPollo en McDonald's por un dólar o dos definitivamente es barato. Si nunca has probado un McPollo, te lo estás perdiendo. Estos sándwiches vienen con un filete de pollo crujiente, un pan tostado, lechuga cortada y mayonesa, y si te gusta la comida picante, te encantará el McPollo Hot & Spicy. Ya sea que elijas el picante o el normal, probablemente sea mejor que pidas dos, porque son deliciosos. Los tacos de Jack in the Box son realmente baratos, y aunque no son auténtica comida mexicana, saben mejor de lo que te imaginas. Con esta popular oferta, recibirás dos tacos por 99 centavos. Y estos tacos tienen una cáscara crujiente que tiene carne de taco junto con queso americano y lechuga cortada. Y no te olvides de la salsa de taco. Si solo tienes 5 dólares y mucha hambre, ve a KFC. El fill-up de 5 dólares hace exactamente lo que el nombre en inglés sugiere, llenarte por 5 dólares. La mejor opción es pedir una patita, un muslo, un bizcocho, puré de papas, una galleta y una bebida mediana. Y, si prefieres, también puedes elegir una pechuga de pollo en vez de la patita y el muslo. De cualquier forma, saldrás ganando. Los sliders de White Castle son una forma inteligente de gastar en comida rápida. Por menos de un dólar, puedes comprar un original slider. Por 20 centavos más, un slider de queso. Y, si buscas algo aún mejor, puedes comprar 20 sliders por 10 dólares con 99 por internet o con el app de White Castle. Cuando pruebes uno de estos sliders con carne asada sobre cebollas y servida con una rodaja de pepinillo dentro de un delicioso pan, tal vez descubras que no te cansarás de estas deliciosas hamburguesitas. A veces, no quieres una pizza entera si estás solo. Y es ahí cuando debes ir a Costco. Puedes encontrar grandes rebanadas de pizza por sólo $1.99 cada una. Puedes elegir entre queso, pepperoni o un combo. Luego de comerte tu porción, puedes decidir seguir comiendo y comprar una pizza entera. Si lo haces, te costará menos de $10 dólares. Y, ¿a quién no le gusta comer restos de pizza al día siguiente? Claro, Burger King es conocido por sus hamburguesas, pero la cadena tiene también otros productos buenos. Cuando se trata de comida barata, los nuggets de pollo son una excelente opción. Suelen estar de oferta, y a veces solo cuestan cerca de un dólar por 10 unidades. Aunque no son los más sabrosos del mundo, ese precio es increíble. Además, tienen varias opciones de salsas como búfalo, barbacoa y ranchera. Cuando ves la luz encendida en un Krispy Kreme, no dudes en entrar y comprar una dona original Glazed. Sólo cuesta alrededor de un dólar, y su calidad no puede ser superada, especialmente cuando todavía está calentita. Si no quieres estar pendiente de la luz, descarga su aplicación y recibirás notificaciones cuando las donas de tu local favorito estén listas. Aunque tienen muchas donas que valen la pena comprar, prueba el original Glazed primero. Un Frosty de Wendy's es un postre satisfactorio, incluso el pequeño. No sólo tus ganas de dulce se saciarán, sino que además un Frosty pequeño sólo cuesta 99 centavos. Y tienen promociones regulares que bajan ese precio aún más. Depende de ti decidir entre chocolate o vainilla. Pero sea cual sea tu elección, tu Frosty tendrá algo de vainilla. Porque ¿sabías? El Frosty de chocolate es en realidad una mezcla de chocolate y vainilla. Wawa es una cadena de tiendas de conveniencia en la costa este de Estados Unidos, con más de 800 locales. Puedes encontrar sándwiches, sopas y bocadillos allí, pero en lo que realmente se destacan es en el llamado Sisley. Es básicamente un sándwich para desayuno con varias combinaciones disponibles. Si tienes tiempo de comer un solo Sisley de Wawa, elige el de salchicha, huevo y queso. Puedes encontrar estos sándwiches cerca de la caja registradora y están calentitos y listos para que los comas a un precio muy barato. Aunque sí, Chipotle tiene muchos ítems caros en su menú, es difícil superar el precio de sus chips y guacamole. Para empezar, los chips de Chipotle son gloriosos. Se fríen en el restaurante y se cubren con sal y jugo de limón. El guacamole también se prepara diariamente y tiene una variedad de ingredientes frescos como jalapeños, cilantro, cebolla y aguacates. Sumergir un chip aún caliente en un guacamole recién hecho es una experiencia inigualable. Aunque la gente normalmente va a Subway por sus sándwiches, debes probar sus galletas alguna vez. Una galleta cuesta menos de un dólar, y son aún más baratas al comprar tres o una docena. Las galletas de Subway son suaves y se derriten en tu boca, pero no se quiebran en las manos. Aunque ofrecen una gran variedad de sabores, las mejores son las de chocolate doble y las de nueces de macadamia. Si necesitas una cena barata improvisada para tu familia, Costco tiene la solución. Por sólo $4.99, puedes comprar un gran y jugoso pollo asado que complacerá hasta el más exigente. No sólo es una gran oferta, es en realidad el mejor pollo asado que podrás encontrar en cualquier tienda de comestibles. Si compras este pollo con suficiente frecuencia, hasta puedes justificar el costo anual de la membresía de Costco sólo con este ítem. Dunkin es más conocido por su café y sus donas, pero piensa en sus panecillos. Puedes comprar un muffin por menos de $2 o 4 muffins por $6. Mientras que el muffin de chispas de chocolate y el de salvado de miel y pasas son buenas opciones, el de arándanos es el verdadero ganador. El muffin de arándano es suave y sabroso, tiene mucho sabor a frutado en su interior y un glaseado en la parte superior, que robará tu corazón. En una noche fría, cuando sólo una comida caliente te satisface, el Chili de Wendy's es una buena opción. Es caliente, rápido y tiene el sabor perfecto. Sus ingredientes incluyen carne fresca, apio, cebollas, pimientos verdes y frijoles rojos. La carne del Chili es la misma que usan para sus hamburguesas, por eso sabe tan bien. Aunque puedes intentar hacer el Chili de Wendy en tu casa, es más fácil ir a la ventanilla, pagar un par de dólares y que te den tu comida lista. Panetta Bread Desde su rollo de canela y pasas hasta su bagel de queso asiago, Panetta Bread de seguro tiene algo que será tu nueva opción favorita. Y aunque sus bagels son elegantes y de alta calidad, sólo cuestan alrededor de un dólar. Si compras 6, 13 o 18, el precio que pagas por cada bagel disminuye considerablemente. El mejor consejo es compra 18 y compártelos con tus amigos. También puedes tomar café ilimitado en panera, así que tu desayuno barato ya está completo. Si buscas la mejor oferta en el menú de Dominos, sus Parmesan Bread Bites son difíciles de superar. Por cerca de 3 dólares, obtienes 16 piezas. Están espolvoreados con una mezcla de queso asiago, además de queso parmesano, y tienen un distintivo pero agradable sabor a ajo. Asegúrate de pedir también un poco de salsa marinara. Estos bocadillos de pan parmesano son lo suficientemente buenos como para comerlos solos. Todos aman los Whoppers de Burger King, aunque hay problemas que no son muy baratos. Por suerte, Burger King tiene un sustituto que a menudo pasa desapercibido en el menú, la humilde hamburguesa con queso. Aunque no es como una Whopper, sabe igual. Cuesta alrededor de un dólar. La hamburguesa con queso viene con una hamburguesa a la parrilla, queso americano, pepinillos, ketchup, y mostaza en un pan de sésamo. Mientras que el pollo frito de Church's Chicken es aceptable comparado con otras cadenas, sus panecillos son otra historia. Puedes obtener un panecillo por menos de un dólar, o seis por tres dólares. Los panecillos de Church's Chicken tienen la textura perfecta ni muy firmes ni muy hojaldrados, y están cubiertos con una capa de mantequilla de miel. La mantequilla de miel es dulce pero no tanto, lo que hace fácil comer varios a la vez. Sí, tal vez sientas un poco de culpa después, pero... No, Taco Bell no tiene nachos auténticos en su menú, pero los nachos Bell Grande son una buena opción. Tienen carne de vaca sazonada, queso de nachos, frijoles refritos, tomates y crema agria de Taco Bell sobre una cama de chips y tortilla. Sí, hay mejores nachos en otras partes, pero por menos de cuatro dólares, los nachos Bell Grande son baratos y sabrosos. Si buscas un increíble desayuno, no hay nada mejor que un sándwich de pollo con mantequilla de miel de Whataburger. Los ingredientes parecen comunes. Una tira de pollo cubierta de mantequilla de miel dentro de un panecillo de suero de mantequilla, pero no hay nada común en el sabor. Deberías probarla al menos una vez en tu vida. También tiene un precio muy justo, así que no te sentirás mal si comerte uno para el desayuno se convierte en parte de tu rutina. Si todo lo que quieres en la vida es papas fritas a buen precio, debes ir a Jack in the Box. Sus papas fritas rizadas son increíbles. Están condimentadas a la perfección. Las papas son de alta calidad y saben muy bien con o sin ketchup. Aunque puedes pedir un tamaño pequeño, ahórrate la culpa y pide uno grande. Mereces disfrutar de esas papas fritas al menos una vez en tu vida. Si quieres alitas picantes, no te olvides de KFC. Aunque por algún motivo no son promocionadas frecuentemente, son una opción sabrosa a un precio razonable. KFC ha empezado a ofrecer alitas picantes solo desde hace poco, pero lo están haciendo muy bien. Si bien ofrecen varios sabores, las que se llaman Nashville Hot son claramente superiores a las demás. Estas son realmente picantes, así que ten una bebida a mano para refrescarte. Aunque Austin, Texas, tiene millones de camiones de comida, el mejor es Cuantos Tacos. Este camión de comida tiene fantásticos tacos a precios bajísimos, y lo que hace que Cuantos Tacos se diferencie de la competencia es que la carne siempre está tierna y jugosa. Sus tacos suelen costar 2 dólares y sus quesadillas 5. Ten en cuenta que Cuantos Tacos solo vende un número limitado de tacos por día y cierran una vez que se agotan los ingredientes. ¿Comida en una tienda de muebles? ¿Por qué no? El patio de comida de IKEA tiene un increíble plato de albóndigas suecas por solo 5 dólares con 99. Y además de las albóndigas, cada plato viene con mermelada de arándanos, puré de papas y una capa de salsa para estimular tus papilas y darte ganas de comprar más muebles. Incluso si no tienes ningún mueble que comprar, da una vuelta por IKEA para probar estas albóndigas. Mientras que Del Taco tiene muchas opciones económicas en su menú, sus Street Tacos realmente se destacan, no solo por el precio, sino también porque saben como si fueran caseras. Pueden ser de pollo o carne asada. Al elegir el de carne, los tacos se cubren con aguacate, cilantro, cebollas y salsa asada. Y aunque el de pollo también es delicioso, es el de carne asada el que realmente brilla. No te decepcionarás. Seattle tiene algunos de los mejores puestos de comida callejera, y Spice Wallah está entre los mejores. Este puesto sirve a auténtica comida india que te dejará relamiéndote los dedos, especialmente el masala alú. Son básicamente papas fritas condimentadas acompañadas de salsa verde. Cuesta solo 3 dólares, pero la porción es lo suficientemente grande como para hacer la comida en sí. Tal vez ya te aburriste de los tater tots insípidos que comías cuando eras niño. Pero no te desanimes y pruébalos de Sonic Drive-In, porque son sabrosos, crujientes y tienen la cantidad perfecta de aceite y sal. Además, se nota que son frescos, y una porción grande es todo lo que necesitas para una buena comida. Antes de dejar este mundo, asegúrate de pasar por Sonic para probarlos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus cadenas de comida favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!